El uso de la narración de historias en la enseñanza implica el dominio de las habilidades de alfabetización mediática, la capacidad de analizar y evaluar el significado de imágenes, palabras y sonidos, así como la capacidad de comunicarse adecuadamente utilizándolos. El uso de la narración de historias amplifica la adquisición de habilidades como 1. Tener sentido. Al buscar material narrativo pensamos en temas y cuestiones de lo contemporáneo. 2. Dar sentido. Los materiales seleccionados deben entenderse y ordenarse adecuadamente para estructurar la narrativa. 3. Trabajar con significado. Al contaminar temas, significados y elementos narrativos, se generan e intercambian nuevas ideas. 4. Aprendizaje transformador. La experiencia de los estudiantes de construir e integrar elementos, genera nuevos conocimientos, pensamientos y desarrolla motivaciones. La construcción de una historia sigue las siguientes 5 fases. 1. Búsqueda de la historia, es decir, formular los principales problemas dentro de la historia. 2. Narración de historias, es decir, estructurar la historia y definir los idiomas. 3. Expansión de la historia, es decir, agregar datos y conexiones conceptuales. 4. Procesamiento de la historia, es decir, reflexionar sobre la historia para resolver un problema. 5. Reconstrucción de la historia, es decir, entender. 9. ¿Viste volver? 10. ¿Viste volver a hacer algo? 10. ¿Viste volver a hacer algo? Gracias por ver el video